Ya estamos de regreso, amigos televidentes, son cuatro las universidades del Ecuador que se han unido para una excelente iniciativa, crear una importante campaña social para combatir las caries en los niños de las islas San Cristóbal, Santa Cruz e Isabela en Galápagos. Ellos cuentan con el apoyo de Colgate, empresa que les dará los productos necesarios para llevar adelante esta campaña. Y hoy, desde nuestro estudio de Quito, me acompaña la doctora Ana Armas, directora del proyecto, a quien le doy la bienvenida con mucho cariño aquí en Boga. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación, María Antoñeta, muchas gracias. Encantada de tenerla por acá para que nos cuente. Primero, ¿cómo nace esta importante iniciativa? La verdad, nace de una inquietud de contar con datos epidemiológicos que revelen el estado de salud bucal en las islas Galápagos y con el propósito de unir esfuerzos entre universidades para elaborar proyectos de investigación que guarden una rigurosidad metodológica. Sabemos que también ustedes cuentan con el apoyo del Ministerio de Salud. Quiero que nos hable también sobre esto. Ya mencionamos a Colgate también. Sí, la verdad es que somos cuatro universidades. El proyecto lo lidera la Universidad Tecnológica Equinoxial, de la cual yo soy docente. La otra universidad participante es la Universidad Católica de Guayaquil, Santiago de Guayaquil, la Universidad Estatal de Guayaquil y la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Las cuatro universidades con docentes y estudiantes que han sido capacitados, entrenados y que guardan una estandarización en cuanto a los procedimientos que se van a ejecutar y que se han ya ejecutado, porque ya contamos con una línea base de datos epidemiológicos. Estas cuatro universidades, al unirse, teníamos que buscar un aliado. El aliado que encontramos fue la empresa privada, Colgate específicamente, quien nos abrió las puertas y nos sigue colaborando con los insumos, con el entrenamiento que hemos recibido y con todo el apoyo, tanto logístico, cuanto de capacitación y preparación para ejecutar este proyecto. Por otro lado, necesitábamos contar con más ayuda. Entonces, hemos tenido acercamientos con el Ministerio de Salud Pública y actualmente tenemos alrededor de 10 odontólogos de las Islas Galápagos que trabajan con nosotros en cada una de las acciones que realizamos. Y durante los periodos en los cuales nosotros no estamos en las islas, ellos continúan trabajando en las escuelas, elaborando un proceso de acompañamiento continuo con los docentes de las escuelas para poder ejecutar prácticas de aseo bucal diarias en ellas. Doctora, ¿cuántos niños forman parte de esta investigación? Nosotros hemos ya realizado un levantamiento epidemiológico inicial, o sea, tenemos una línea base. Esta línea base tenemos actualmente 694 niños ya integrados en nuestro proyecto. Sin embargo, este proyecto de investigación que va a estos 640 niños, 690 niños, ellos van a trabajar con nosotros y nosotros vamos a revisarlos continuamente. Sin embargo, alrededor de 10 mil niños que conforman las escuelas participantes en el proyecto van a recibir los beneficios de los tratamientos. Qué bueno, son muchos los beneficiados en todo caso. Esta campaña, doctora, se desarrolla hasta el primer trimestre del año 2020 y en el 2020, en el mismo año, en el mes de diciembre, se van a entregar los resultados. ¿Cuál será el proceso? ¿Cómo se va a manejar esto? La verdad, la planificación o el desarrollo metodológico que tiene el proyecto es primero haber ejecutado un levantamiento de línea base que ya fue realizado. Actualmente, para enero, estamos planificando nuestra nueva visita a las islas. En el que vamos a continuar con la evaluación de la salud bucal de los niños para comprobar la incidencia de los procesos de educación que venimos ejecutando. Y esto es periódico cada seis meses. La última visita se va a ejecutar justamente para el primer trimestre del 2020. Sin embargo, consideramos que este continuo acercamiento con la población, tanto en los planteles educativos con los profesores, como con los padres y con los niños, va a crear en ellos una cultura. Y estos procesos que estamos ejecutando se van a mantener. ¿Y cómo nace la alianza con Colgate, doctora? Como yo le comentaba anteriormente, necesitábamos aliados. Y el buscar un aliado que permita esa colaboración es bastante complicado. Sin embargo, Colgate para nosotros ha sido estratégico y perfecto porque nos abrió las puertas sin ningún interés comercial. Nos brindan el asesoramiento, como le había mencionado, pero también los materiales y los insumos. Y nos acompaña en cada proceso. De esta manera, entonces, ellos colaboran con ustedes en esta iniciativa. Sí. El proyecto como tal tiene un rigor metodológico. Sin embargo, el apoyo de ellos en la dotación de los insumos y el acompañamiento es básico. Creo que ningún proyecto de investigación de esta magnitud se ha ejecutado a nivel odontológico en el país. Y eso es una cosa importante porque al unirnos cuatro universidades demostramos que uniendo fortalezas es posible realizar acciones buenas, positivas para la comunidad y para nosotros mismos. Los interesados que quieran obtener más información, ¿dónde pueden hacerlo? Nosotros tenemos nuestros correos institucionales, el mío propio, ana.armas.ut.edu.es y con muchísimo gusto en Colgate tienen todos nuestros contactos porque los docentes en Guayaquil también están prestos para proporcionar información. Gracias, doctora, por habernos acompañado. Que sigan adelante con esta iniciativa que, bueno, ya vemos que es a largo plazo y que va a beneficiar a tantos niños. Que les vaya excelente. Muchas gracias, le agradezco la invitación. Encantada de tenerla por acá. Y a ustedes, amigos televidentes.